Una de las cosas que más me fijo a la hora de hacer un cerquillo oscuro es conservar y preservar la oscuridad del cerquillo justamente. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, de muchas maneras. La que te voy a mostrar en este video es dejando un poco más abajo la curva de la guía inicial, o sea, en este caso la 0 con palanca cerrada, en la parte del cerquillo. En este caso lo estoy marcando en un low fade, pero no voy a hacer a esa altura el fade. Solamente lo que estoy haciendo es mostrarles cómo yo marcaría a esa altura para dejar el cerquillo oscuro justamente. Pero, en este caso, lo que yo quiero hacer es un mid fade con cerquillo oscuro. Como ven, las guías son muy pero muy similares en forma. En la parte del cerquillo está como un poco más abajo que en la parte lateral y posterior. Como ven, yo mi guía inicial siempre la marco con mucho cuchareo y con la máquina de forma normal. Se puede utilizar de un montón de maneras, se puede marcar de punta con la patillera, pero bueno, yo decido esta porque se me hace muchísimo más fácil borrar la línea del acero después. Ahora, con la patillera lo único que hago es retirar el exceso de cabello que quedó por debajo. Como me preguntan siempre en los comentarios, Lean, ¿es necesario tener la patillera? Mirá, es una inversión. Si vos no la tenés, no es que no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder realizar. Te va a obstaculizar un poco y vas a tardar un poco más de lo normal. Pero, yo lo demostré en muchísimos videos, se puede trabajar tranquilamente con una sola máquina. Otra pregunta que me hacen también muy seguido es, Lean, ¿es mejor la afeitadora o la navaja? Mirá, es para gustos. Yo prefiero como deja afeitado la afeitadora. Pero, la navaja, si no tenés los recursos para comprarte una afeitadora que están bastante caras, y más acá en Latinoamérica, te va a servir de 10. Bueno, ahora con la afeitadora, justamente la Andy Shaver, que si no lo viste tengo una comparativa en el último video con la Philips y la otra versión del Andy Shaver, que te dejo la tarjetita acá arriba a la derecha, voy a pasar a afeitar toda la zona de rasurado. En este caso estoy formando mi tono blanco. Este es un punto que quería hablar. Yo divido el fade en tres tonos. Tono blanco, tono gris y tono negro. Para mí, el tono blanco es uno de los más importantes. Pero, muchos cometen un error. Por querer hacer, no sé, por ejemplo, un fade oscuro, juntan mucho la afeitadora con la línea del acero. Y para mí, eso está mal. ¿Por qué? Y se lo voy a pasar a explicar. Porque nosotros cuando queremos hacer un fade oscuro, como en este caso va a tener una cierta oscuridad en la zona del cerquillo, tenemos que comprimir desde el tono gris hacia arriba. Los tonos blancos yo los suelo dejar un poco descomprimidos a la redundancia, porque después, si no me queda todo muy compacto y no queda un fade limpio. Porque por más que hagamos un fade oscuro, se puede hacer limpio. Así que yo les recomiendo dejar una cierta distancia entre la línea del acero y la afeitadora para que luego, después, si queramos hacer un fade oscuro en la parte superior, se puede hacer tranquilamente. Bueno, ahora estoy borrando la línea de la afeitadora con la misma afeitadora, como lo expliqué en varios videos. Es mi técnica preferida y la más rápida con diferencia. O sea que si tienes alguna duda en comprarte patillera o afeitadora primero, yo te diría que vayas por la afeitadora, porque no vas a tener problema de borrar la línea sin la patillera. Como ven, es una técnica súper pero súper fácil y para mí es la que más pulido deja la línea de la afeitadora. Como ven, en la parte posterior hago exactamente lo mismo y voy trabajando poco a poco sobre mi guía. Como se aprecia, ya vamos formando un tono blanco uniforme y con una conexión bastante armoniosa, que no se note un salto. Eso es lo que tenemos que lograr, que en ningún momento se note un salto muy marcado en el fade. Bueno, ahora con la cero palanca abierta vamos a generar nuestra segunda guía. Esto lo vamos a hacer de una altura más o menos de medio dedo. Como ven, yo voy a dividir mi zona del cráneo en dos. Desde la oreja hacia la zona de la cien es mi primer parte. Y ahí mantengo una guía de aproximadamente medio dedo. Y de la zona de la oreja para atrás voy a pasar a hacer aproximadamente un dedo. O sea que ensancho la guía en la parte de atrás. Esto es un tip que le doy yo a ustedes, que siempre me preguntan por qué en la parte de atrás me queda más comprimido el fade. Bueno, es justamente por eso. Porque de hacer la guía del mismo tamaño. Yo les recomiendo que si en la parte lateral hacen de medio dedo, en la parte de atrás la van de un dedo. Si en la parte lateral hacen de un dedo, en la parte de atrás la van de un dedo y medio. Bueno, ahora para borrar la línea voy a hacer exactamente lo que hago siempre. Palanca la mitad y empiezo a trabajar sobre mi guía. Recuerden no subir mucho cuando están trabajando en borrar alguna guía. Porque si no van a subir demasiado el fade. Como ven voy trabajando poco a poco y con la esquina de la máquina. Eso es muy pero muy importante. No hay que desesperarse en este paso porque hay que trabajarlo poco a poco. Con una cierta velocidad, obvio, porque en el día a día en la barbería por ahí necesitamos esa velocidad. Pero tampoco es esperarse por un corte. Yo prefiero mil veces que si no llego a juntar la plata que necesito juntar para pagar los gastos y vivir. Subir un poco el corte antes de que despachar a los clientes que no es lo que me gusta. Bueno y ahora para terminar de borrar la línea pongo palanca casi cerrada o cerrada por completo. Esto es lo que les parezca mejor a ustedes. Hay veces que yo también salteo el casi cerrada y pongo la palanca cerrada por completo. Dependiendo el día y como vea yo de complicada que esté la línea. Como ven un cepillito para limpiar es súper pero súper importante. Y hago más de lo mismo. Bajo un poquito hasta donde subo la máquina. O sea no la subo tan alto. Y sigo trabajando. Ahora con la palanca casi cerrada como dije. Como ven las oscuridades se van borrando. Y acá quería marcar un error que yo tuve. Que se los recomiendo que no lo tengan. Vieron que en la parte de atrás tenemos el hueso occipital. Hay clientes que lo tienen mucho más marcado y otros que no tanto. En este caso él no lo tiene tan marcado pero tiene como un pocito en esa parte. Yo les recomiendo que si tienen como un pocito como en el cliente. Traten de no pasar por ahí. O más abajo o más arriba. Para que el fade no les quede un poco marcado en esa parte. Porque por ahí vos borraste todas las líneas. Pero al tener un huequito se genera una oscuridad. Y no queda bien el fade a la vista. Así que nada es un consejo que yo les doy. Que bueno como él es mi hermano. Ya conozco el cráneo y sé cómo cortarle. Pero bueno para grabar el video me olvidé sinceramente. Bueno ahora sigo trabajando con la palanca cerrada. Pero con la esquina de la máquina. Sin subir mucho. Y terminando de pulir los detalles. Como él hago pequeños golpes de muñeca o de blendeo. Como les digan ustedes. Para borrar la línea uniformemente. En la parte lateral sigo haciendo lo mismo. Con palanca casi cerrada. Y sigo puliendo. En este caso en la parte lateral hacia la zona de la frente. Tengo que trabajar con un poco más de cuidado. Porque bueno como dije anteriormente. La guía en esa parte es de medio dedo. Así que tengo menos espacio para borrar la línea. Para los que no entendieron por qué lo hice más finita la guía. Es porque para generar mayor oscuridad en el cerquillo. Necesito comprimir un poco más los niveles. Entonces para comprimir los niveles. Lo que se suele hacer es comprimir las guías. Nada. Es trabajar en menos espacio. La misma oscuridad que trabajaríamos en más. Como ven hay veces que pongo la máquina bien de punta. O sea trabajo bien con la esquina de la máquina. Para borrar una zona muy pero muy específica. Eso me ayuda un montón para pulir la línea de la 0. Bueno una vez que borremos la línea de la 0 y la 0.5. Vamos a pasar a la 1. Con este peine vas a hacer exactamente lo mismo. De la parte de la oreja hacia la frente. Vamos a trabajar una guía de un cierto tamaño. Y de la oreja hacia atrás de otro tamaño un poco más grande. Yo en este caso estoy trabajando de la oreja hacia el frente. Lo mismo medio dedo y de la oreja hacia atrás un dedo. Como ven poco a poco nuestro fade ya va tomando forma. Es cuestión de trabajar bien los niveles. Que nos quede prolijo. Y no desesperarse. Y más cuando recién te estás arrancando que por ahí. No puedes borrar una línea y te frustras. Pero tranqui. Es un fade. Tenemos que verlo como un efecto visual. Y practicarlo. No queda otra que practicarlo. Bueno ahora vamos a pasar a nuestro peine intermedio media. Y vamos a empezar a borrar la línea. En este caso en la parte de la oreja hacia el frente. Lo estoy haciendo con la palanca cerrada. Para empezar a debilitar todos mis tonos. Como no tengo tanto espacio. Prefiero pasar la palanca cerrada primero. Y empezar a blendear. Porque al ser una zona tan chiquita. No voy a tener espacio para trabajar tanto con la palanca de graduación. Entonces prefiero hacerlo con la palanca cerrada de una. Y listo. Y borrar esa parte. Algo que me caracteriza a mi. Es que cuando tengo poco espacio en el fade. O sea que hago un fade comprimido. Trato de saltear niveles. Aquí le llamo saltear niveles. A no utilizar tanto la palanca de graduación. Y más en el cuchareo o muñequeo. Como veía que ahí me quedaba una liñita. Saqué el peine. Retrocedí un paso. Y con la palanca abierta pulí un poquito ese sector. En la parte posterior con el peine media. Si lo que voy a hacer es poner la palanca a la mitad. O sea un paso más. Y empezar a borrar la línea. Lo que me preguntan en los comentarios. A qué le llamo yo peine media. Bueno. Acá en Argentina se le suele decir peine intermedio media. A este intermedio. Pero en otros países creo que le dicen 1.16. Peine trampa. Para peine especial. Ahora paso a la palanca cerrada. Y termino de pulir mi tono. Como ven es un proceso bastante mecánico. Pero si bien yo les muestro mi técnica. Lo que yo quiero que entiendan es los procesos. El no pasarse. El trabajar con la esquina de la máquina. El trabajar con cuchareo. El trabajar puliendo y puliendo el fade. Para que no quede algo uniforme. A que si no lo pueden pulir con la máquina. Lo pueden pulir con la tijera. Con peine. En fin. Hay un montón de cosas para pulir un fade. Y que nos quede perfecto. O sea que si no puedes con la máquina. Tranqui. Bueno. Ahora les muestro la máquina que va a venir la review. El próximo video. La Babyliss FX Black. Creo que es esta versión. Está muy pero muy buena. Y tiene unas cositas que están buenas. Y otras malas. Así que activa la campanita de notificaciones. Para no perder el próximo video. Que va a estar muy pero muy bueno. Bueno. Ahora con este voy a pasar el peine intermedio 1.5. Y voy a empezar ya a generar mi conexión. Y mi tono negro. Como ven ahí se va apreciando la transición del tono blanco al tono gris. Que ya está casi borrada. Y la transición del gris al negro. Que es la que tenemos que borrar ahora. Con este peine más de lo mismo. En la parte posterior hago la guía un poco más ancha. Que en la parte lateral. Bueno. Ahora para borrar esta línea. Arranco con el peine número 1. Palanca abierta. Empiezo trabajando con la esquina de la máquina. Y borrando todas las oscuridades que puede llegar a quedar. Como ven en este pelo. Está como bastante separado. Y quedan como oscuridades muy sectorizadas. Entonces eso lo tenemos que trabajar mucho con la esquina de la máquina. Y si no podemos. Lo podemos trabajar tranquilamente con peine y tijera. Que es lo que yo suelo hacer muchísimo con el pelo de él. Bueno. Ahora pongo la palanca a la mitad. Y sigo puliendo. Pero subo un poquito menos que antes. Es decir. Si antes subí hasta casi arriba de todo. Ahora voy a subir hasta la mitad de mi guía. Y como ven. Poco a poco ya vamos viendo el fade uniforme. Esto es lo que yo les decía. Y si se puede apreciar. Se ve que en la parte del cerquillo. Tiene como mayor oscuridad que en la parte posterior. Eso es lo que yo les dije que quería lograr. ¿Cómo lo logré? Trabajando en la parte lateral. Las guías un poco más finas que en la parte posterior. Y algo que yo les dije que no me iba a pasar. Por el tip que les di. Es que en la parte de atrás no me quedó comprimido. Si yo hubiese trabajado todas las guías del mismo tamaño. Si me iba a quedar comprimido. Y me iba a quedar feo a la vista. Por ahí el fade estaba bien hecho. Pero no me iba a quedar bien a la vista. Bueno. Ahora con el A1. Palanca cerrada. Termino de borrar la línea en la parte posterior. Como ven cambié el cepillito por un peine. Que hay veces que se me hace mucho más práctico un peine para limpiar el fade que un cepillito. Porque necesito un poquito más de rigidez o por diferentes cuestiones. Ahora la parte lateral. Sigo haciendo lo mismo. Sigo con la palanca completamente cerrada. Y puliendo el fade en la oscuridad que yo veo. Yo ahí veo una línea que me quedó. Así que sigo puliendo. Esto es mucho de ojos. Si ustedes no ven una línea. Tienen que trabajarla. O trabajar la vista. Para poder llegar a verla. Y que no quede ninguna. Bueno. Ahora retrocedí un paso. Como hice anteriormente. Y con el peine intermedio media. O 1.16. Con la palanca completamente abierta. Pulo algunos detalles que me quedaron. Algo que suelo hacer muchísimo. Es retroceder pasos. Es decir. No tener miedo a volver a un paso anterior. Por algún error que hice. O por alguna cosa que no me quedó muy pulida. Veo que muchos ven un error. Y por tener miedo de volver atrás. No lo arreglan. Yo les digo que se animen. Que no tengan miedo. Porque la verdad cambia muchísimo el fade. Como veían. Ahí había quedado una línea muy pero muy grande. Y por volver un paso atrás. La borré por completo. Bueno. Ahora sigo pasando el peine 1.16. O sea. El peine intermedio. Pero con la palanca completamente cerrada. Lo pongo un poquito en cámara rápida. Para no aburrirlos. Porque es solamente pulir. Y es entrenar el ojo. Como siempre le digo. Entrenando el ojo. Se puede. Algo que quería decirles. Es que si quieren un video. Trabajando solo con una sola máquina. Como los videos de antes. Déjamelo acá abajo en los comentarios. Que tengo muchísimas ganas de hacerlo. Bueno. Ahora con mi patillera. De preferencia esta. Andis Slimline Pro League. Puede ser cualquier otra. Que May. Wall. En fin. La que tengas. Voy a marcar la curva del cerquillo. ¿Cómo lo hago? Bueno. Como lo expliqué en muchísimos videos. Con la esquina de la máquina. Y trabajando como si fuera un lápiz. Nada más que eso. Bueno. Ahora para dividir la parte lateral. De la superior. Utilizo solamente un peine. Porque tiene el pelo muy pero muy corto. Entonces no voy a poder poner un broche. Y para conectar. Podría pasar tranquilamente el peine número 2. Por ejemplo. Que hacen muchísimos. Pero hay veces que cuando yo quiero conservar mucho escurrimiento. Hago lo contrario. Termino el fade en el peine 1.5. El especial. Como vieron. Y conecto con tijera. Para mi eso me ayuda a conservar muchísimo la oscuridad. Y genera una conexión muchísimo más pesada. Que es lo que al fin quiero yo. O sea que hay veces que por más que lleguemos a un nivel más alto. No vamos a tener la misma oscuridad. Que si trabajamos con peine y tijera. Nada. Es algo que siempre suelo hacer yo. Es mantener la oscuridad. Y trabajarlo con peine nomás. Y como ven. Ahí vive una oscuridad. Y como les decía antes. Pulo con peine y con tijera. Entonces. Hago dos pasos a la vez. Pulo el fade. Para que me quede prolijo. Y genero la conexión. Y ahora con mi tijera. De pulido. Y con el peine. Pulo un poco la conexión. Un poquito nomás. Para que me quede todo más armonioso. Como ven. Se notó muchísimo. Lo del cerquillo oscuro. Y que en la parte posterior. Generé lo que yo quería. Que no me quede comprimido. Solo que se note. Y que resalte. El cerquillo oscuro. Nada. Esta es la manera. La que yo hago estos fade. Y creo que es. Una bastante acertada. Y queda muy pero muy prolijo. Como vieron. Di muchísimo secreto de los míos. Y si te gustó. Agradecería muchísimo. Que le des al like. Que comentes. Y que te suscribas. Porque la verdad. Me ayuda muchísimo. Me encanta compartir mis conocimientos gratis. Y me alegro mucho. Cuando me dejan un comentario. De lean. Este fake gracias a vos. Me sirvió muchísimo. O cuando me mandan un mensajito en Instagram. Que tengo acá abajo los links. Que por más que a veces no llegue a contestar. Siempre leo todo. Así que. Nada. Esto es todo. Muchísimas gracias por ver. Muchas gracias por el espacio. Y nos estamos viendo en el próximo video. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!